A él no le dicen Mago, su nombre es Mago, pero en Instagram es Arroba Mago Visualio y está con nosotros, bienvenido Mago en este estudio Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, estar con este elenco aquí fue un honor para mí La fotografía es un arte, ¿siempre fue tu sueño? La verdad no, la verdad no, pero la fotografía terminó siendo una gran pasión y después de pasar como publicista, diseñador gráfico, creativo, terminé como fotógrafo y dije, este es lo mío ¿Cómo llegas a los Estados Unidos? ¿Cuándo decides irte a Venezuela? Decidí irme a Venezuela por un par de viajes que hice para acá y vi que aquí era donde realmente podría plasmar las ideas que tenía O sea, mi intención siempre es ir un poco más allá de lo tradicional Siempre como que buscar hacer algo diferente, algo que marque Entonces aquí muchas de las ideas que estuve plasmando de manera digamos orgánica, como le llaman ahora Gustaban, gustaban porque era la idea de buscar un factor diferenciador Ah mira, te estás adelantando la pregunta, yo quería saber cuál era ese sello diferenciador o qué es lo que te diferencia al resto de los fotógrafos o por qué tu fotografía tiene magia Gustan más que los demás Porque es diferente ¿Dónde está esa diferencia? Mira, tú sabes que cada fotógrafo tenemos una firma Realmente lo mío ha sido porque me he atrevido a hacer algo diferente, algo que rompa Entonces cada, por lo menos cada uno de ustedes, los artistas que llega, cada uno tiene una visión o un mensaje o una forma de transmitir Y entonces me dicen, necesito venderme de esta manera Entonces ahí tú eres el hombre, necesito que rompamos con todo, con lo que ya vengo haciendo, hazme algo diferente Entonces ahí es donde empezó a correrse la voz de que yo hacía cosas diferentes, creativas Cuando dice diferente, ¿en qué sentido? Mira, de intentar de pintura, polos de colores, humo, con ropa formal en el agua Mira esta imagen del recién estrenado papá Arán Juan Arán en una piscina vacía, Víctor Drija en un campo ahí en Doral Ahí lo llevé, bueno, Carlita Mira, Carlangula De esas cosas Mira, cuando hablabas del humo No, del polvo Del polvo Sí, ah, bueno, que... Mira, Carlis Ajá De que esta se cambia de cabello todos los días Gracias Yo la reconocía De esos retos, de esos retos que de repente te tocan que dices Siento que con esto no puedo Y terminas realizándolo Mira, yo creo que la palabra no puedo no está en mi vocabulario O sea, realmente siempre es como que Por ejemplo, en este caso Fue bien peculiar porque esto fue el video de... Mira, tú eres el que nos va a develar Por favor, yo sabía Yo sabía Dios es grande Él es el que nos va a develar De que se trataba la campaña De concientización Bueno, mira Realmente ellos buscaron Tratar de... Crear concientización con el tema de lo que se divulga por las redes sociales De que no todo lo que sale se debe creer Entonces no todo es ir al morbo Sino buscar el más allá O sea, siempre eso es lo que yo siento que pasa en las redes sociales Siempre pensamos lo que está Más nos indagamos lo que viene por detrás de la realidad La verdadera cosa Cosas que están pasando Entonces todo, por lo menos en el caso de ustedes que están detrás de un chisme Siempre es lo que está en las redes sociales y ya Pero siempre hay un porqué Puede ser bueno o puede ser malo Entonces eso fue en parte lo que hicieron Y por lo menos... ¿No estabas ese día? Sí Ok Sí, sí Yo estaba ese día Privilegiado Privilegiado No, pero la verdad, mira La experiencia de ese video fue buenísima Porque Aran y Rosemary se volvieron grandes amigos míos Y Rosemary me decía Mira, yo nunca he salido con esta parte tan erótica Yo necesito que tú cuides un poco de mí De que no salga a verme más allá de lo que no quiero Entonces obviamente estaba como en cámara con Daniel Durán Él obviamente también hizo lo mismo Pero todas las fotos siempre buscamos como darle esa parte erótica Y no vulgar Y de verdad el video quedó increíble ¿Y cuál es el secreto de los artistas en las fotos? Porque todos se ven perfectos Mira, Photoshop, no me dijeron Photoshop, luz blanca Hello Ajá La luz, el filtro Mira, tú sabes que a mí me he impresionado Porque algunos de los artistas Que están todos los días detrás de una cámara Delante de una cámara, perdón Y de repente en tablas Se ponen nerviosos en una sesión de fotos Y hasta llevan vino Entonces dicen Ya va, déjame tomarme dos vinos para calentar Porque me da mucha pena Cuando vaya a arrancar con la foto Y cuando ya tenemos como conexión Como que nos llevamos bien Mira, tal Empezamos a echar Exacto Porque bueno, tú estuviste bajo mi lente Y tú te das cuenta que las cuestiones Bueno, vamos a hacer esto Musiquita de tal Claro, pero Carly no bebe Exacto No, bueno No come No come No bebo Entonces claro Tú le pones un vallenato Y eso te hace la sesión Reggaetón No, ella pide reggaetón Yo pido reggaetón A ver, ella pide reggaetón Ella pide reggaetón Pero cuál es el secreto De que se vean perfectos Realmente uno dice Cuando se toma una foto en la casa Tú dices No me veo Como cuando mago Hace una foto Realmente haces magia con la foto Eso es parte del truco La magia de cada persona Es decir Obviamente todo tiene su trabajo De iluminación Y tiene su trabajo De postproducción Pero siempre es buscar El mejor ángulo de todo el mundo Esa es la idea La esencia Tú sabes que generalmente Hay gente que dice Yo no soy fotogénico ¿Todos pueden llegar a ser fotogénicos? ¿Todos tienen un buen ángulo? Sí Es que yo creo que Mira El tema de que no eres fotogénico Es porque quizás No estás acostumbrado a hacerte foto Yo particularmente No me gusta hacerme foto Pero sé que Cada uno de nosotros Tenemos un ángulo Tenemos una manera Lo sentimos cómodo Ante la cámara de alguna manera Y por eso Esa es la idea Descubrirlo Porque no todas las sesiones Son iguales Siempre hay una Que es más fuerte que la otra Fíjate que ya estábamos viendo En pantalla Uno de tus videos Con los famosos polvos Sí, sí Que hiciste con tu familia Polvos de colores Bueno, es una familia No es mi familia Ah, no Es una familia Con la que estuve trabajando El fin de semana Ah Este Y ellos dijeron Necesitamos hacer algo diferente Queremos la foto familiar Que no sea la tradicional Y entonces Entre varias ideas Llegamos a esta Y fue súper divertido Terminamos todo Hasta yo lleno de polvo de color Pero la pasamos súper bien Ajá Pero fíjate En este caso Ellos tienen Un único cambio ¿Qué pasa si en el momento En el que vas a hacer la foto Se daña absolutamente todo? Porque eso puede pasar Eso puede pasar Bueno, es que esa es la idea De hecho hicimos un primer cambio Antes de los polvos de colores Para tener la foto tradicional Y después bueno Dijimos Bueno, póngase su cambio Que se van a ir para su casa Así destruidos Y vamos a empezar Vamos a empezar A hacer arte Y listo Obviamente Lo que quedó Salió Wow Y ahora Fíjate ¿Cómo manejas con esto De que ahora Todo el mundo es fotógrafo? Sí Porque eso pasa Todo el mundo Era con este tema De las plataformas digitales Todos tienen una cámara Entonces todos Bajan la aplicación En los teléfonos Y son artistas Ahora de la fotografía Mira Hay mucho consumo De fotografía Hoy en día Y creo que No somos lo suficientemente Fotógrafos Para la cantidad De cuentas Que hay ahora En Instagram Ustedes los artistas Necesitan demasiado contenido Y consumen demasiado Contenido diario Y por eso digo que La cantidad de fotos Que se hagan No son suficientes Entonces ¿Qué pasa? Realmente Por eso cada uno Debe crear su firma Y su esencia Entonces si yo quiero La esencia de tal fotógrafo Yo busco ese fotógrafo Y si yo busco La esencia de mago visual Consigo la esencia De mago visual Y es por eso Que cada uno Debe hacer su firma Y no buscar La fórmula del éxito De otro Y plasmarla en eso Porque Está más Claro Porque sería una copia ¿Cómo te llevas Haciéndole fotos A los niños? Porque veo que Estás ahí en una familia Y trabajar con chamos No es fácil Mira no es fácil De hecho yo trabajo En una agencia de talento De niños Donde tengo el estudio Y bueno Muchos de ellos Están como buscando Ser actores No es fácil Pero siempre Termina uno Hay que buscar Divertirse con ellos Para que entonces Empiecen a soltar Y soltar Y logramos Muchísimas gracias Por acompañarnos Ya nos están haciendo La seña Porque es momento El noticiero En nuestro canal Gracias por acompañarnos Mago Arroba Mago Visual Visual Mago Visual En las redes sociales De esta mañana Nos despedimos Gracias chicos Por acompañarnos La tarde de hoy Y nos vemos En una próxima oportunidad Feliz lunes Para todos Este programa Fue presentado por Armandeus International Hair Salón And Spa Nutri Snack Enjoy sweets Without sugar Easy Car Entras caminando Y sales manejando De la tarde 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 de la